Bueno, como están ustedes, como están ustedes, buenas, buenas noches, vamos a hacer el quinto misterio, vamos a empezar el quinto misterio, saludos, Yulisa, como está mi amor, Yulisa como están por allá, como están ustedes, un poquito más de gente, saludos, Yulisa, mi amor, como tú estás, bella, gracias por estar ahí apoyándome, muchas gracias ayer el video que yo hice se me dañó, porque yo no le quie la pantalla, después, no sé si ustedes se fijaron, que yo tuve que de nuevo hacer lo de nuevo, ese, y lo tuve que aceptar el video, porque la pantalla se me, se me, no la alaqué, y cuando la persona lo estaba mirando no se veía bien, alguien me llamó y me lo dijo, que no se veía bien, que estaba un poquito, un poquito más la pantalla ya, eh, dame, dame aquí un poquito más, a ver, aquí, ajá, saludo, eh, saludo, eh, Anibel, ya, Aniberka, saludo mi amor, Elisa, tu patrona, saludo, saludo a todos, saludo, saludo, como están todos, si se, dígame si se ve bien el video, si está bien, ¿Se ve bien el video? ¿Cómo están ustedes? Vamos a hacer el quinto misterio del misterio gozoso, del misterio gozoso, de la vida de Rosario ¿Cómo están ustedes? Empecé un poquito tarde porque estaba por allá haciendo varias cosas ¿Sabe que soy? Tengo una nieta y ya tú sabes estoy contenta, gracias a Dios y media santísima que me mandó esa nietecita a buena hora y ya tú sabes, estoy aquí atendiendo a mi nieta también mi familia y mi niña y es mi nieto, es más chiquito que me, también es más pequeño Bendiciones, gracias Isabela, gracias gracias, mi amor ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien un decir que estemos bien pero hay que echarle ganas a la vida hay que echar para adelante hola mi cuñado Daniel Dani ¿Cómo tú estás? mi amor mi cuñado Daniel Sperberg ¿Cómo tú estás? hola mi hijo Jeffrey mi amor gracias por estar ahí me puso me puso esta gala para ustedes me puso esta gala para ustedes hola mi prima Yubi mi hermana Yubi Elsa ¿Cómo tú estás mi amor? Elsa Bonilla ¿Cómo tú estás mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? saludos gracias 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 por estar conmigo gracias muchas bendiciones para todos muchos envolvimientos yo sé que estamos viviendo un momento difícil gracias comadre ¿cómo está comadre? ¿cómo está la cría? gracias por estar ahí en sintonía estamos viviendo un momento difícil pero hay que tener fe en Dios no perder la calma echar para adelante echarle muchas ganas así podemos todos les hablo a todos ustedes a través de esta pantalla del mundo entero a todos los hijos de Dios todos los hijos de Dios y no importa el Dios que usted sea como dije yo en el otro video no importa que sea evangélico, católico, pentecostal mormones, cristianos evangélicos, testigos, etc. todos estamos unidos por el mismo problema ahora Georgina Rosa gusta mi amor ¿cómo está Georgina? mi vida mi hermana Georgina ¿cómo tú estás? no importa que decir no importa la religión que temo todos estamos unidos en el mismo momento que estamos pasando no nos pierden la calma ni pierden la fe vamos a echar para adelante y vamos a seguir luchando para que si Dios quiere Dios nos lumine y la vida en el rosario y la vida en el de alta gracia nos lumine para que sigamos luchando por echarle mucho, muchas ganas a la vida échale muchas ganas échale para adelante no salgan de su casa no salgan si no es una cosa necesaria ustedes saben su si no se ha trabajado o sea comprar algo para el supermercado o sea que tengan su inteligencia está haciendo salir lo menos posible porque estamos en un momento muy difícil y a cuidarnos todos estamos cuidando porque la vida es muy linda muy bella que Dios nos regale solamente Él sabe cuando nos nos la quita y hay que echar para adelante y y y no darle mente a nada es decir no le de mucha mente a esto esto va a pasar si Dios quiere si tenemos que rezar mucho y llorar mucho porque viene también un momento un poquito difícil un momento difícil viene un momento difícil hay que rezar mucho para que Dios siga iluminando y nos siga protegiendo le voy a dedicar este rosario a todas las personas que están a través de esa pantalla ahí le voy a dedicar este quinto misterio se lo voy a dedicar a todas las personas que están a través de esa pantalla por su familia primero por su salud salud primero por su salud por su familia y por sus hijos saludos a todos ahí saludos a Yohel Reyes Ana Carlos saludos ahí a Yohel también Reyes gracias por estar ahí apoyándome le voy a decir que este rosario a todas las personas que están a través de ahí de esta pantalla al nombre de toda su familia de sus hijos de su esposo de su nieto es decir que voy a decir a través de esa pantalla que te voy a decir al nombre también de mi familia también voy a dedicar este quinto rosario al nombre de la familia para que estemos unidos y seamos más unidos siempre siempre estemos unidos siempre estemos ahí todos las familias que estemos unidos en la buena y en la mala que no se dependen de su familia amen mucho quieran mucho a su madre quieran mucho yo perdí la mía pues yo la quería mucho que sabe sabe que yo mi familia la quería mi madre yo la quise mucho y también amen mucho a su padre que era la gente que te trae a los suyos sus hermanos sus primos su vecino en este momento haga además unión que es un vestido que necesita un pedazo de pan un pedazo de un plástico comida un vasito de agua un alón de leche etcétera ustedes por lo menos le den la mano al que necesite siempre y cuando ustedes puedan pero a veces uno no puede pero hay que hacer el esfuerzo hay que unirse hay que dar para recibir cuando uno da la mano a la persona uno recibe hay que dar para recibir lo quiero mucho a todos que están ahí apoyándome yo sé que muchos no me conocen mi nombre es Nuris es una persona de mucha fe por ahí ha visto mi íntegra estoy en íntegra estoy en facebook estoy en youtube y también estoy por ahí por whatsapp y este grupo de San Miguel Arcángel me dio una división mi grupo se llama San Miguel Arcángel me dio una división el que quiera relarse a mi grupo lo puedo hacer con mucho gusto todo con respeto y todo con humildad porque cuando hay respeto mutuamente la persona todo se puede uno dice como dice usted me respeta a mi yo me respeto a usted cuando hay respeto en la persona siempre las cosas salen mejor casi me voy a empezar porque como es el quinto misterio se me va a empezar voy a hacer después voy a hacer los 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 de la el rosario doloroso pero con una pausa después de este rosario porque este el rosario gozoso que está haciendo el misterio gozoso perdón el misterio gozoso que este el quinto misterio que voy a hacer que el el último pues yo empecé el que no sabe yo empecé el rosario lo empecé el 7 si no parece yo creo que fue el el jueves el tercer jueves día 7 y ahí hice el primero y el segundo misterio el primero y el segundo misterio y el y el ayer hice el cuarto misterio no perdón el tres el tercer misterio y el cuarto lo hice ayer y hoy y hoy voy a hacer el quinto hoy es sábado gracias por estar ahí esto les sale se va a ir a toda la familia del mundo entero de los hijos de Dios porque todos somos hijos de Dios no importa como uno sea sea pobre sea rico no tengamos nada sea que hola Erika Fría como tu estas mi amor Elvira mi amor como tu estas bella te quiero mucho Elvira gracias por estar ahí siempre apoyándome te quiero bastante Elvira sabes que el amor tuyo y el mío es un amor un amor viejo hola Elvira Elvira te la vea y Elvira te quiero tanto siempre está en plena y conmigo siempre hay muchas personas gracias le doy le doy la gracia en este momento le doy la gracia a todas esas personas que se me mandan me mandan mensajes por Whatsapp y por Facebook por Youtube y por Integra y siempre están pendientes a mí y por mensaje regular y siempre me sacan un momento y me mandan mensajes le agradezco mucho de todo corazón si usted ve que yo no puedo contestar de una vez un mensaje que usted me mande por ahí por mensaje regular o mensaje de Youtube o Facebook perdón por Youtube es decir y por Facebook regular el mensaje o por Whatsapp o por Integra o te mandan un mensaje es que no alcanzo no alcanzo entonces a veces pero si si lo veo siempre contento yo siempre contento aunque está tarde pero siempre contento me siento bendecida porque tengo mucha gente que me quiere muchas gracias a toda esa gente bella de todo corazón a toda esa gente bella que siempre están conmigo ahí apoyándome y preguntándome cómo yo me siento mandando unos mensajes le mando un saludo muy especial a Karina Karina Asuna un saludo muy especial es una amiga como una hermana ella siempre está ahí conmigo Arcadia saludos para Arcadia Arcadia Castellano es como una hermana para ti para Elvira William también que es muy buena todos son buenos un saludo ahí para mi hijo Jeffrey lo quiero mucho que está estamos un poquito lejos mi hijo pero estoy aquí de corazón contigo o sea que siempre estoy pendiente a ti y te quiero mucho Jeffrey tú sabes y siempre estoy en contacto contigo y un saludo ahí para toda la familia hermosa la familia Camposana y la familia Martínez y la esposa también la familia Esperme la familia del esposo mío muchas veces muchos saludos gracias Elvira gracias ahí por siempre estar ahí conmigo apoyándome a toda esa gente linda que siempre están apoyándome la quiero mucho son tanta gente que tengo que me siento bendecida siempre ha sido así con tanta gente al lado de mí así que nací con esa con esa miel no es tan celoso porque es así yo nací con esa miel siempre la gente que me conoce de mi pueblo yo se debía de gracia la gente que me conoce saben que yo soy así siempre ha sido así muy 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 contenta y muy sabrosona siempre no está contenta alegre casi vamos a empezar ya vamos a dar un poquito más para que se den más personas ahí después voy a hacer un video con ustedes hablando sobre sobre el don que yo tengo como este don yo lo voy a decir como yo nací con ese don cuando fue que me cuando me hicieron los misterios tengo también pendiente ese video para hacerse si yo quiero les voy a avisar cuando y lo quiero mucho a todos de esa pantalla yo voy a empezar vamos a empezar vamos a empezar voy a empezar voy a poner para atrás por la señal de la santa cruz de nuestro enemigo del nombre del padre del hijo del espíritu santo amén pero usted no señora en este momento dando tu bendición me voy a poner mi lentito ahora para leer porque ya nos estamos poniendo un poquito no sé el nombre pero todavía todavía hay Nuri para rato si yo quiero con Dios por delante hay Nuri para rato un saludo ahí Consuelo saludo para ti Consuelo vamos a empezar los misterios el quinto misterio el misterio gozoso del niño perdido el niño perdido en el templo predicando la palabra la palabra el Señor conséreme el celo del alma para tu mayor gloria el niño perdido en el templo el niño Jesús perdido en el templo meditemos el profundo dolor de María y José a perder perder al niño Jesús por tres días quiere decir que el niño Jesús se perdió por tres días fue a aplicar el evangelio entonces fue al templo a predicarle el evangelio el niño Jesús se perdió por tres días dice en el misterio gozoso del quinto misterio el inmenso gozo de haberles hallado en el medio de los doctores de la ley él ya lo encontró en el medio de la ley que si la persona que eran sabias que predicaban el evangelio él lo platicó pero por su mente porque Jesús era muy inteligente nació muy inteligente y él fue lo predicó al templo a la persona le predicó el evangelio de su nacimiento porque nació así ahora vamos el rosario el quinto rosario vamos a repetir otra vez un poquito el profundo dolor de maría y jose a perder al niño Jesús por tres días y el inmenso gozo de haberle hallado en el medio de los doctores de la ley ahora vamos a ver el padre nuestro vamos a rezar Rosario ahora y quitarlo porque yo no sé si era para leer un poquito Padre nuestro que estás en el cielo no es el padre del lío del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase de tu voluntad que la tierra como en el cielo danos solos cada día perdón a nuestras ofensas así no nos dejes caer en tu estación y lío del mar Amén Dios te sale María de la gracia de la gracia de la gracia contigo bendita tú entre todas las mujeres bendito el futuro bendito el futuro Dios te sale María bendita tú de la gracia bendito el futuro bendito el futuro Santa María madre de Dios juega por nosotros pecadores a hoy ahora en tu muerte, amén. Dios te sale María en la gracia de contigo, ven a tu eres todas las mujeres, bendito el suerte en el sur, santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en tu muerte, amén. Dios te sale María en la gracia de contigo, bendito el suerte en el sur, santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en tu muerte, amén. Dios te sale María en la gracia de contigo, bendito el suerte en el sur, santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en el sur, santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en tu muerte, amén. Dios te sale María en la gracia de contigo, bendito el suerte en el sur, santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la gracia de contigo, bendito el suerte en el sur, s ruega por nosotros los pecadores, a hoy y la hora de tu muerte, amén. Dios te sale María de la Hora, Señor y contigo, bendita tú eres en todas las mujeres, bendita tú eres en todas las mujeres, bendita tú eres en todos los pecadores, a hoy y la hora de tu muerte, amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ve a tu reino de hacer tu voluntad que es la tierra como en el cielo danos todo tu pan de cada día que no dan nuestras ofensas así modo tu plan de amor nos ofende no nos dejes caer en esta acción y le hablan amén Dios te sale María y nadie gracias Señor es contigo bendito tú eres de todas las mujeres y bendito tú eres de Jesús Santa María, Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y la hora de tu muerte amén creen Dios Padre todo poderoso en el deseo de la tierra en el deseo de Cristo en el deseo de su último hijo con el deseo de Dios por la gracia del Espíritu Santo nació en Santa María Virgen apareció al polémico de Ponsumilato fue justificado el mundo estuportado el Señor asistiendo al tercer día de la historia de los vivos y los muertos subió a los cielos estaba sentada y echó a Dios Padre todo poderoso en el día venía al lugar los vivos y los muertos creen el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados tú no lo muerto la vida externa amén Dios te sale María y nadie gracias Señor es contigo bendita tú eres de todas las mujeres bendita tú eres de todas las mujeres bendita tú eres de todos los vivientes Santa María Padre de Dios ruega con nosotros pecadores a hoy y a la hora de esta muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como en principio ahora siempre por los siglos de los siglos amén vamos a hacer un salmo en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén vamos a hacer un salmo vamos a hacer un salmo hoy vamos a hacer un salmo aquí vamos a hacer un salmo a ver que salmo vamos a hacer hoy vamos a hacer el salmo vamos a hacer el salmo 24 el 24 vamos a hacer que muy bonito vamos a hacer un salmo vamos a hacer el salmo 24 el Padre del Hijo del Espíritu Santo amén el Rey de Gloria salmo de David salmo 24 el que tenga una vida que lo busque para que lo estemos juntos y el que no tenga está bien lo puede escuchar no importa solamente es la fe que cuesta no soy una experta eligiendo mucho ni si se reza no sé si es decir no soy leyendo como así como leen mucha gente muy fino pero si la fe es que cuenta el Rey de Gloria el Rey de Gloria salmo de David en salmo 24 Jehová en la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él fundó sobre los mares y firmó sobre los ríos quien subirá al monte de Jehová y quien estará en el lugar santo el limpio de mano y puro de corazón de corazón el que no le he elevado su alma en cosa vana ni jurado con engaño él recibirá bendiciones de Jehová y justicia del Dios de salvación tal es la generación de lo que buscan de lo que buscan de sus otros oh Dios de Jacob salam alzaos vuelta vuestra cabeza y alzaos vuestra puerta externa estarán en el Rey de Gloria quien es quien es este Rey de Gloria Jehová es fuerte y valiente Jehová es poderoso en la batalla alzaos puertas vuestra cabeza y alzaos vosotros puertas eterna y estará el Rey de Gloria quien es quien es este Rey de Gloria él es el Rey de Gloria de Salam Amén ese estamos 24 gracias por estar conmigo aquí le agradezco mucho a toda la persona que me está apoyando me voy a tomar una pausita de la semana y voy a lo misterio lo misterio del dolor después vamos a besarlo después más adelante yo le voy a dar un mensaje para empezar después los misterios del dolor lo que yo terminé fueron los misterios gozosos del de Rosario la bien del duble después más adelante vamos a hacer los misterios gozosos quiero decir cuándo me voy a con una pausita en la semana para después hacer lo misterio gozoso lo misterio perdón lo misterio doloroso pueden comprar el librito lo pueden comprar lo pueden comprar le voy a hacer le voy a hacer de vez en cuando diferente lectura de diferentes cosas para que estemos en armonía y estemos en paz espiritual y para que Dios nos siga bendiciendo saludo a todos por allá saludo y es muy bueno hacer Rosario hagan su Rosario y siempre es muy bueno hacerlo y tenga mucha fe y también usarlo usarlo en su cuello es bueno es un acto de mucha fe por Dios y y muchas bendiciones hay para todos mucha salud cuídense mucho cuando salgan cuídense no salgan de la casa es decir como les dije ahorita si no no hay diligencia y vamos a pedirle a Dios para que salga a Dios y a la Santísima y a la Santísima y a la Santísima para que nos cubra con su manto a la Iglesia para que para que para que esta prueba que estamos pasando para que la podamos soportar con dignidad y firmeza no demayen no se no se pongan tristes que Dios siempre provee siempre Dios abre una puerta que si era una y viene otra puerta eche para adelante y y tengan fe que todo va a salir bien con Dios por delante y échale mucha gana mucha gana a la vida y no y no se me pongan a la tristeza ponganse me alegre y contento que que todo pasa en la vida siempre hay alta y va y Dios siempre nos va a iluminar y Él nos va a proteger Jesús nos va a proteger y vamos a salir de esto si yo quiere con Dios por delante un saludo para todos mucho beso cuiden su familia papá chela y quédala mucho beso para todos y nos vemos pronto por ahí y con Dios por delante y lo quiero mucho y se me cuida gracias por estar ahí apoyándome a través de esta pantalla muchas bendiciones entonces vamos a despedir en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo un beso un abrazo a todos allá a través de esta pantalla y que Dios lo acompañe y lo que usted le doy un beso y que pasen muy buena noche a todos y y Gracias por ver el video.